Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que puedes apoyar este canal entrando aquí a YouTube y seleccionando la parte que dice Apoya a un creador. Todos los recursos que reunamos para este canal será para mejoras en audio, calidad, video y demás para este canal, para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en los videos. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, lo puedes seguir haciendo viendo videos y compartiéndolos cada vez que suba un nuevo video. En el video de hoy vamos a ver si algo diferente, no tiene que ver de pronto con guitarra, pero sí con efectos de guitarra. De pronto a muchos de ustedes les pasa lo mismo que a mí me pasa y es que aparte de pronto saber tocar la guitarra pueden interpretar otro instrumento. En este caso, el piano. Yo cuando entré a la alabanza, primero aprendí a tocar la batería, luego el piano y de últimas la guitarra. Sin embargo, mi instrumento principal es la guitarra. No es el piano, ni la batería, ni el bajo, pero pues cuando hay la necesidad, pues lo hago. En este caso, resulta que en mi iglesia el pianista no iba a ir. Entonces, sí o sí necesitábamos un piano. Lo que hicimos fue, le dije al otro guitarrista que tocara la guitarra y yo me pasaba el piano para poder suplir eso. Hay algo que tampoco tenemos en la iglesia y son como unos pads de ambiente. A veces usamos una aplicación para usar esos pads que ahorita de pronto les voy a mostrar. Entonces, yo dije, bueno, necesito unos ambientes o algo así con el piano para algunas canciones de adoración que puedo hacer. Entonces, estoy investigando y sí, en el piano se le pueden colocar efectos. Y en este caso, le puse el Hall of Fame 2 de la marca TC Electronics. Hoy estoy ensayando para ver, para que ustedes puedan ver el próximo culto, qué tal salió ya con este pedal en vivo. Sin embargo, les voy a mostrar algo porque pues solamente tenía que estudiar las canciones, una que otra canción y qué sonido más o menos podría hacerle. Y pues bueno, esto fue lo que salió. Espero les guste, espero les sirva. Si de pronto algunos de ustedes también son guitarristas o no son guitarristas, son pianistas, pueden de pronto, yo creo que podría hacer una muy buena impresión de ese pedal de guitarra. He visto varios pianistas que usan pedales de guitarra en el piano y la verdad suenan genial. Entonces, aquí vamos con el video. Listo. Para los que tienen este pedal, vamos a usar dos efectos. El primero se llama Church y el segundo se llama Shim. Shim. ¿Sí? Les voy a mostrar el efecto del piano sin efecto. Lo vamos a apagar y el piano suena así. Este es el piano sol. Ahora, vamos a colocar el efecto. Ahora, para entender bien la reverb, vamos a colocar el church, que es una reverb más de ambiente. Este tiene tres perillas, una que es el Decay, una que es el Level y otra que es el Tono. ¿Cómo vamos a ecualizar esto? Vamos a mirar. Level es qué tanto volumen es la reverb junto con la mezcla del piano. El Decay es qué tanto dure la reverb, qué tan larga sea. El tono es qué tan brillante sea la reverb. En este caso, ya más o menos sé qué es lo que quiero. Voy a dejar el tono arriba porque quiero una reverb un poco brillante. Y voy a dejar estas dos a la mitad y vamos a mirar cómo se escucha. Si se dan cuenta, se escuchó una espacialidad con reverb, sin reverb. Se escucha bastante claro, pero yo no quiero este efecto. Yo quiero un poco más de Decay, mucho más Decay, para que la reverb sea un poco más prolongada. Y el Level ya lo voy a ir cuadrando más o menos. Voy a probar. Más o menos por ahí es donde quiero. Voy a bajarle un poquito al Level y subirle un poquito al Decay. Un poquito más de brillo. ¿Qué tal? O sea, creo que se escucha mejor, ¿no? Está un poquito chévere. Está chévere. Vamos a mirar no tanto Decay. Por último, un poquito menos de Level. Un poquito más de brillo. Vamos a mirar qué tal así. Me gusta el tono que da. Sin embargo, bueno, también hay que entender que este piano, pues no es que sea así la locura. Pero el del domingo sí es un poquito mejor. De tecla pesada, yo creo que va a sonar mejor. A mí la verdad me gusta mucho como sonar las brillantes. Me parece que se escucha muy chévere. Sin efecto, diferencia. Ya nomás se quito todo el ambiente. ¿Sí ven? Hay mucha diferencia, la verdad. Me gusta mucho este efecto Church. Sin embargo, hay otro que se llama Shim. Este Shim sí ya es un poquito diferente. Entonces, voy a dejar todo esto a la mitad. Y miren cómo suena. Está apagado. Lo prendemos. Parece que se escucha chévere, solo que está un poco exagerado. Voy a bajarle un poquito a lo que es la parte del Shim. Voy a hacer que dure un poco más. ¡Suscríbete! 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 Siento que suena muy chévere, suena chévere aquí más o menos donde lo tengo. Sin embargo, una de las canciones que vamos a tocar este domingo es la de Preciosa Sangre. Entonces, bueno, esa canción empieza algo así. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ensayar las canciones de la iglesia. Si quieren un video probándolo con una canción, escribanlo aquí en los comentarios. Estas dos canciones, la verdad, suenan bastante bien. Yo este shim lo recomendaría más para unas notas quietas. Sí, como para... Solo así. Porque si ya se mueven, como digamos la de Dios Incomparable... Se carga mucho. Siento que es como mucha mezcla, siento yo. Obviamente podría uno ecualizar, pero siento que este shim no es como para hartas notas. El otro sí funciona un poquito más, que es el church para este. El otro sí funciona un poquito más. Parece que así se escucha muy chévere y más con las notas agudas. Así que dígame qué tal en los comentarios. Dígame, tengo tres rivers, me encantaría probarlo con los tres y hacer un video con los tres. Junto con el piano. A ver qué tal se escucha. Este tema de los efectos de guitarra, también he visto que, como les decía en un principio, he visto que funciona muy bien con otros instrumentos. Así que si quieren más videos así, comenten aquí abajo, denle like y pianistas o guitarristas que tocan el piano, si quieren conseguir este pedal, lo pueden conseguir aquí en Bogotá, Colombia, Guitarras Custom. Hacen envíos internacionales también, así que vayan y pregunten si quieren adquirir este pedal. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. Díganme si no estuvo genial. Solo usamos estos dos efectos, pero la verdad funcionó súper bien. El próximo video, los próximos videos, voy a subir en vivo en la iglesia qué tal sonó. Y pues bueno, ahí ustedes pues dirán qué tal. Díganme si les sirvió, si les gustó, si quieren más videos como estos. Aquí abajo en los comentarios puedes comentar. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Suscribir, suscríbanse a este canal. Ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores. Así que suscríbete y dale click en la campanita para que cada vez que suba un nuevo video, les avise cuando suba un nuevo video. No siendo más, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Y no olviden que en todos estos efectos y estas teclas hay mucho que aprender. Dios los bendiga y chao. ¡Gracias!